Vivas, periodista y analista, que con un estilo muy original y a veces con humor ácido, ha escrito sobre la, digamos, variante internacional que hay en la crisis política en el Perú a causa de la injerencia del presidente mexicano López Obrador. Fernando Vivas, gracias por estar acá una vez más. Nos habla usted de una bronca latina y nos hace saber que es López Obrador, el presidente mexicano, que ha instigado a sus amigos y sus afines políticos en la región para que adopten una posición común en defensa de Pedro Castillo y, en consecuencia, sin reconocer la presidencia de Dina Boluarte. Esta actitud ha llegado hasta un extremo el día de hoy en la conferencia matutina de López Obrador porque él ha dicho que no es aceptable que el Congreso haya elegido a Dina Boluarte. Eso es una contraverdad, es una falsedad, da muestra de la ligereza con la que el presidente mexicano habla y de lo mal asesorado que está. Ahora, es cierto que, como usted hace saber, el canciller mexicano es el heredero, aparentemente, de López Obrador, está esperando el dedazo presidencial para ser el sucesor. Explíquenos, por favor, qué ha podido concluir de tantas llamadas telefónicas que ha hecho, investigaciones para saber qué está moviendo a López Obrador. Ahora, varias cosas, ¿no? Es el principal instigador, porque hay otros instigadores. Gustavo Petro, Colombia, tiene sus propias razones para arremeterla también con una ligereza con sus acentos nacionales y personales. De la municipalidad de Bogotá. Sí, sí, entonces está extrapolando y proyectándose en el espejo muy deformado que es Pedro Castillo para cualquier presidente de la región. Pero López Obrador, yo creo que todas sus teorías, ideas, muy simplonas sobre el neocolonialismo, como las está proyectando en Castillo, ¿no? Pero ideas muy desfasadas. Yo creo que ve, y además él mismo lo ha comparado a un Benito Juárez, ¿no? Pero como si México hubiera evolucionado y nosotros no. El primer presidente indígena de México. Claro, que es citado por varios como el ejemplo clave fundamental de cómo sí puede haber una movilidad ascendente extraordinaria, ¿no? Gracias a la educación, un error estadístico, como diría Toledo, que reivindicaba a Benito Juárez. O sea, ya tenemos otros presidentes ligeros que también han reivindicado a Benito Juárez. En el caso de Toledo, para compararse consigo mismo, en el caso de López Obrador, para comparar a Castillo. Comparación que es muy ofensiva para el Perú, porque no lo compara como un homólogo, sino como un pobre tipo, una pobre víctima, una sociedad muchísimo menos evolucionada que la mexicana. Entonces, eso sí es lo que da coraje, ¿no? Pero a pesar de eso, yo sí recomendaría mucha cautela a nuestra Cancillería para responderle a México. ¿Por qué? ¿Por qué cautela? Bueno, primero porque si bien el Perú como cultura, como sociedad, o sea, son 200 años que podemos apostarlos serenamente en cualquier certamen y en cualquier competencia internacional, nuestro gobierno es muy débil. Y un gobierno tan débil pudiera salir magullado de estos encontronazos. O sea, el gobierno de Dina Boluarte todavía tiene que pelear por un reconocimiento internacional, a diferencia de cualquier otro gobierno de la región, que nos guste o no, pero son gobiernos más sólidos. O sea, nadie duda que... Pero el reconocimiento internacional de los Estados Unidos, de la Unión Europea, de la ONU, de la OEA... La pelea es latina. La pelea es latina. Sí, sí. Y con el paso del tiempo, si la inestabilidad política, si los reclamos sociales siguen, igual también eso pone en apuros al gobierno para lograr ese reconocimiento. Entonces, digamos, no es el momento de, con un frente interno tan convulso, pelear algunos frentes externos. Usted sostiene que hay una diplomacia latinoamericana-mexicana que prácticamente viene suplantando a la tradicional diplomacia cubana, que era el país que articulaba un sector de los gobernantes latinoamericanos, todavía tiene el alto. Pero que eso pesa menos y tiene menos eficacia hoy en nuestro país que el eje México-Colombia-Olivia. Sí, se están reconfigurando, digamos, los liderazgos de la izquierda continental, ¿no? Y yo creo que México con AMLO, pues, está peleando ser el líder del progresismo, ¿no? Pero esta categoría también es bien amorfa, ¿no? Y con quién puede pelearlo, sino con Brasil, ¿no? Que es otro espacio importante. Y Lula, aún electo, ya ha tenido declaraciones donde sí prudentes respecto al reconocimiento del gobierno de Boluarte. Chile también. Sí, pero en Chile con matices. Es preocupante lo que ha dicho la canciller Urejola, ¿no? Sí, fue desafortunada, ¿no? Sí, bien desafortunada. Si bien dijo que, ante la pregunta de la periodista que reconocían a Boluarte, sin embargo, cree que Pedro Castillo no fue autor de un golpe. Ahí veo a algunos intérpretes chilenos que dicen que para ellos golpe es lo que hizo Pinochet y ser alguien que usurpa el poder desde fuera, pero alguien que está dentro y hace una medida de este tipo, lo que llamamos autogolpe, no lo tienen quizás en su radar, ¿no? Pero en todo caso es muy torpe, hay que decir. Claro, es que todo esto lleva también a afirmar, y para esa cautela que habría que recomendar a nuestra cancillería, algo que, o sea, la diplomacia, esto me lo decía un diplomático, no se hace pues solo con comunicados y declaraciones altisonantes, sino también exponiendo, convenciendo. Y yo creo que falta eso también, porque el golpe de Castillo fue tan fugaz y tan patético que probablemente algunos no lo han visto. Bueno, pero está el video. Exactamente. Hay que difundirlo, hay que contarlo, hay que relatarlo. Es inapelable, inapelable. Hay que relatarlo. Ahora, un aspecto y una anécdota casi graciosa, si no fuera trágica, que usted cuenta, es la reacción de Almagro cuando se entera de esto, a pocos días de que se presenta un informe final sobre el grupo de alto nivel de la OEA que vino acá, y que era un poco sesgado, efectivamente, avalando los riesgos de desorden institucional de parte de la oposición. Y Pedro Castillo se ocupa de desmentir todo eso y es exactamente lo contrario. Y lo deje en ridículo. Y entonces parece que el secretario general habrá usado palabras mucho bien. Le sacó la P. Suspensivos. Porque, claro, los dejó en ridículo a él y a la OEA entera, porque hicieron esta comisión de alto nivel, que era realmente alto nivel, con muchos cancilleres, ¿no? Y de pronto un golpe de Estado. Y Almagro se comprometió bastante, incluso acá ha habido una reacción, la OEA está muy sesgada, ¿no?, a favor de Castillo. Ahora, López Obrador sacó mucha ventaja política del asilo que le ofreció a Evo Morales. Y ahí, hace poco más de un año, ¿no?, coordinó también con el presidente argentino, Alberto Fernández, ¿no? Finalmente Morales regresó a su país y si bien no va a recuperar la presidencia, hay alguien de su partido que tiene relaciones un poco difíciles con él en la presidencia, ¿no? Sí. Y ya ahí AMLO se apuntaba como líder de esta izquierda continental, ¿no? Porque ya, pues el chavismo tiene otro tipo de liderazgo y de foros, ¿no? O sea, el chavismo funciona bien con todas estas pequeñas naciones caribeñas, pero que como sus votos valen igual en el CELAC, en ALBA, entonces ahí, por ejemplo, Perú podría perder. Eso va a llegar probablemente, ¿ah? Sí, claro. Alguna moción en ALBA y en CELAC para condenar al Perú y podría perder Perú en ese foro. Pero Venezuela está relativamente cauta sobre este tema, ¿no? Bueno, Maduro en una reunión hace la semana pasada en La Habana de ALBA dijo que iba a hablar con Fernández de Argentina para hacer una condena más explícita al Perú. O sea, cauta nada. Además recordemos que Maduro, pues, de alguna forma está respondiendo por los años en que el Perú fue el líder del grupo de Lima que hacía, pues, de alguna forma así. ¿Por qué no se le consultó para este comunicado de cuatro jefes de Estado, que incluía Argentina, Bolivia, Colombia y México? Porque yo creo que quieren de alguna forma desmarcar con, o sea, es un dictador, pues, este, Maduro, ¿no? Este, y más bien AMLO y estos presidentes están afirmando su, en un debate que era constitucional, si el golpe era legítimo o no, o sea, consultarle a Maduro, creo que era grosero, ¿no? Sí, sí, no era una persona más indicada. Ellos estaban afirmándose como presidentes democráticos en defensa de otro que supuestamente lo era. Fernando Vivas, en fin, uno queda triste cuando lee el artículo porque lo que siente es que a ese nivel interés por el pueblo peruano y nuestra democracia parece que hay poco y lo que hay es un juego de poderes y de qué es lo que cada uno de los jefes de Estado extranjero saca de nuestra crisis. Muchas gracias por estar acá, por comentarnos este artículo suyo que ha buscado muchas fuentes para saber cómo así salió ese comunicado de cuatro jefes de Estado de países amigos respecto de Edina Volvarte y de Pedro Castillo. Muchas gracias y muy buenas noches, Fernando Vivas. Gracias. 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 Gracias.